TikTok y Universal llegan a un acuerdo, Amazon responde a la COFESE e Instagram priorizará el contenido original. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 4 de mayo de 2024. En México, AT&T y Movistar renovaron su acuerdo para combinar los esfuerzos y que de esta manera Movistar pueda tener acceso a la red de AT&T para que así puedan ofrecer servicios en redes 3, 4 y 5G, a pesar de no contar con la suficiente infraestructura propia, pero complementando sus servicios al utilizar la red de la telefónica de origen estadounidense. Este acuerdo fue anunciado en 2019 y ahora durará hasta el 2030. En su primera etapa, dicho acuerdo significó un ahorro de 230 millones de euros a Movistar de acuerdo con un representante de la telefónica. Amazon México responde a la COFESE ante su dictamen publicado en febrero en donde acusan tanto a Amazon como a Mercado Libre de que al ofrecer servicios de streaming y tener acuerdos para envíos, planteaban competencia desleal ante los vendedores minoristas, siendo ambas plataformas agentes preponderantes en el sector. Amazon cuestionó la metodología de la COFESE y alega que si acata el dictamen al desvincular los servicios de video, música o envíos gratuitos con su membresía de Prime, perjudicaría al consumidor. Nuevos detalles fueron revelados relacionados con la demanda antimonopolios entre Google y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entre estos, se nota que Google le pagó la friolera de 20 mil millones de dólares a Apple en 2022 con tal de ser el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos. El Departamento de Justicia acusa a Google de usar su alcance como una ventaja para evitar que sus competidores entren en el mercado de las búsquedas, y este pago es evidencia de ello. La última actualización en el algoritmo de recomendaciones de los Reels de Instagram priorizará el contenido original y penalizará a los agregadores, buscando así dar mayor visibilidad a cuentas pequeñas con contenido original. A través de un post en su blog, la compañía dijo que busca corregir sus sistemas de clasificación para que las cuentas con menos seguidores puedan incrementar su alcance. No queda claro de qué manera Instagram ha modificado sus recomendaciones en pro de la equidad, pero la compañía sugiere que ya no dará prioridad a las cuentas que tienen más seguidores. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que TikTok y el Universal Music Group terminaron la disputa sobre pago de regalías que impedía que la música del estudio estuviera en la plataforma de videos verticales. Con este acuerdo, TikTok ofrece una remuneración mejorada para los compositores y artistas de Universal, nuevas oportunidades de promoción y participación para sus grabaciones y canciones, así como protección con respecto al uso de guías generativas. Ambas compañías también se enfocarán en nuevas opciones de monetización, combinando las capacidades de comercio electrónico que tiene TikTok. ¡Bienvenidos a bordo! Dependiendo de tu edad, MTV puede tener distintas connotaciones como un medio audiovisual. En sus inicios, aunque parezca increíble, la M de MTV significaba música, y prácticamente todo el contenido del canal se enfocaba en videoclips o especiales con bandas y conciertos, teniendo su punto más alto entre los 80 y los 90 en Estados Unidos, y allá en los 90 e inicios del 2000 para el resto del mundo, ya con los distintos canales internacionales que fueron saliendo. Tuvieron muchos puntos altos que van desde el auge de Michael Jackson, pasando por la popularización de la animación como un género que no era únicamente para los niños, que por ejemplo después fue la Fox la que tomó esa fórmula, y el Century, bueno, 20 Century Studios, como se llama después de la adquisición de Disney, son los mayores productores de animación para adultos. Pero todo esto empezó en MTV con Vives y Butthead, entonces pues ahí fueron los precursores. Después estuvieron los famosos unplugs, hicieron por ejemplo coberturas sobre la muerte de Kurt Cobain, también que fue un punto así importantísimo en los reportes de temas relacionados con la música. Y finalmente llegaron a los reality shows, los cuales marcaron la caída de la marca, la cual ahora es más conocida como el estudio que produce las series de Taylor Sheridan para Paramount, como Yellowstone o Tulsa King. Entonces la M de Music ya quedó muy en el olvido. El descubrimiento musical para los miembros de la generación X, como yo, o Viejos Millenials se daba a través de la radio, programas de variedades y después por MTV. La manipulación de la popularidad de un artista siempre ha estado ahí con la payola, por ejemplo, y de esta manera los estudios podían buscar mejorar sus ingresos por la venta de discos cuyos artistas eran promovidos en todos los medios que tuvieran a su alcance, como la radio, no sé, siempre en domingo se veía en la televisión, por ejemplo. Actualmente las herramientas de mayor alcance para promoción son las redes sociales. Myspace, quien cedió su terreno a Facebook, llegó a ser una de las mejores herramientas para una banda para promover su música y, por ejemplo, después fue adquirida por la Fox y la diversificación de redes terminó matando la popularidad de esa plataforma. Actualmente, TikTok es el instrumento más efectivo. Prueba de esto fue que cuando TikTok eliminó la música de Universal Music Group de su catálogo, miles de usuarios vieron sus videos afectados, ya que como no contaban con la música, pues ellos no tienen un talento completamente original, solo ofrecían remixes de cosas que no se podían escuchar, entonces muchos videos que ya eran inaguantables. Pasemos a figuras musicales, por ejemplo, Taylor Swift, que es la artista pop más relevante del momento y ella fue la primera en volver a ofrecer su música dentro de la plataforma. Esto debido a que ella es la dueña de sus propios masters y gracias a eso ella tiene voz y voto para poder elegir el destino de su música. Si la artista comercialmente más exitosa de este momento lo hizo, era cuestión de tiempo para que el estudio también hiciera lo propio y eso lo mencionamos cuando reportamos la noticia desde el principio, que iba a durar, no sé, tres meses, máximo seis meses, pero bueno. Voy a citar a Justin Robert Young cuando apareció en DTNS y es que él decía que las tres razones por las cuales se dio este cambio, por las cuales se llegó finalmente a este acuerdo, pues fueron la primera dinero, la segunda dinero y la tercera básicamente más dinero. Y en el papel tú le puedes poner algunas cosas como que los acuerdos implicaban mayores ganancias que se repartirían entre los artistas y compositores, o sea, dinero. Así como se van a agregar protecciones para evitar que los generadores de música por ella tomen regalías que no les corresponden, o sea, más dinero. O incluso podría haber nuevas oportunidades económicas a través de la plataforma de ventas de TikTok, o sea, adivinen, más dinero. Pero al final todos sabemos que ambas partes estaban interesadas en mantener la mayor cantidad de ingresos posibles y TikTok, con todo y que posiblemente vaya a haber un baneo en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con ese asunto, sigue siendo uno de los instrumentos más efectivos para promoción, en donde empodera a los usuarios al permitirles usar temas musicales populares para que tengan sus remixes y además aprovechar la atención que tiene de ellos para mandar publicidad o enlazarte con ventas de artículos de donde pues desde luego ellos se van a llevar una tajada. Es curioso porque comparamos con otras plataformas y Spotify es la plataforma de audio más importante, pero el descubrimiento de música no se da ahí, en donde las mayores revelaciones que vemos, en el caso de Spotify, son los títulos de los playlists públicos divertidos para escuchar mientras estás en la fila del SAT o la fila del IMSS, ¿no? Y es que TikTok es el nuevo lugar en donde a final de cuentas vamos a ver esto, es el descubrimiento el que se está dando ahí y es por eso que los intereses de varios países lo tienen en la mira, debido principalmente a su capacidad de influencia, aunque sigue quedando en duda si la misma ya ha sido utilizada para algo más que para marcar tendencias musicales o culturales. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber cómo empezó la pelea entre Universal Music Group y TikTok, revisa nuestro episodio 349 en donde también predijimos que terminaría en el tiempo que lo hizo. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias!